Y sigamos con maestros, pero con unos que no dan muy buen ejemplo. Una maestra del plantel 15 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla bebió tequila en el salón y un alumno grabó la clase con su teléfono celular y luego subió el video a YouTube y a Facebook. Tras la difusión de las imágenes, la Secretaría de Educación Pública confirmó que la profesora de nombre Teresa Hernández Cruz fue suspendida y que se hará una investigación para obviamente así derivar según las pruebas que se recaben el cese o no de esta maestra. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.